Vamos a ver algo, servíamos de los temas del Grupo Pesamo, para todos ustedes se llama Tus Mentiras Tus Mentiras son para que no quieras, amor y comprensión Cuanto color era más bonito, y por lo triste que me suene Me sentí más grande, porque era ser lo que necesito, tanto amor de ver Me hiciste sentir, porque amaron, y sabías que todo me tenías, no me diste el daño que decías Mira lo que han hecho tus mentiras, y has dejado el pecho desalzado Y es esa razón que jamás te hiciste, por eso pensé, aunque me hiciste Me hiciste la vez que he encontrado, ese amor por mi esperado ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué se nacía todo? Después de tanto amor y después de tanto? ¿Por qué no estás cada vez feliz? ¿Por qué no estás al fondo? País de tanto ¿Qué? ¿Por qué no estás al fondo? ¿Por qué no estás al fondo? Y eso es para mi el día más triste, pues nunca esperé lo que me hiciste En esta vez me encontrado, ese amor por mí me ha esperado, pero también por ti volví a la voz. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!